Muy buenas a todos loquillos aquí estamos chicos en Roblox Tower of Hell y chicos que ya hemos hecho algún sorteito de Robux por Twitch ya lo hemos hecho chicos así que muy atentos que por las tardes en España normalmente por sobre las 6 o 7 por ahí por española pues le damos algunas tardes ahí a Twitch y recuerdo sea de lo que sea el jueguecito hacemos sorteo de Robux chicos y de forma épica super guapa espero que a la gente que estuvo les gustase muchísimo y bueno y que repitan y que repitan y que repitan porque repito yo también que ahí ya me he caído que podéis participar tanto como queráis nuestro primer ganador de sorteo de Robux fue Greninja vale que fue de una forma épica lo ganó vale y nada ha sido el primer ganador que puede volver a participar vale porque como os digo es una cosa que podéis volver a participar tantas veces como queráis y oye y si se lleva otro premio pues la suerte la acompaña igual que a mi no me está acompañando la suerte en este momento en el cual salgo despedido del segundo no sé el segundo salto ese salgo despedido y no me está saliendo bien que está pasando vale a ver pim pam perfecto por aquí perfecto por allá si es que no sé que problema hay en este salto aquí vale aquí está ole ole que me lo he saltado ole pues eso chicos y recordad también suscribíos al canal a tope seguidme en Twitch seguidme en Twitter vale porque las notificaciones de que estoy en directo en Twitch que es donde hago los sorteos de Robux Twitch si que os avisa vale pero yo también lo pongo por Twitter tal y todo eso así que estén muy atentos chicos porque bueno así podéis participar y el otro día fuimos un montón de gente fuimos participando más de 60 personas o sea más de 60 personas participando estuvo súper guay súper divertido súper entretenido y la verdad es que bueno pues quiero que seáis cada vez más y creo que alguien ha activado ya el por 4 así que me caigo y me voy al nuevo parkour perfecto habían activado ya el por 4 y todo así que se hacía un poco difícil imposible pero bueno que le vamos a hacer chicos José Antonio no está ah bueno si veis aquí que está el Cus Cus jugando es que pues ya estaba grabando le estaba esperando y dice bueno yo voy a tardar no sé cuánto si quiere dale tú digo vale y ya está así que hemos coincidido en grabar lo mismo pero por separado así que chicos nosotros nos adelantamos por aquí nos adelantamos por acá y por aquí nos vamos vale es que que pasa ahí lol que ha pasado ahí perdón pero que ha pasado que hay un techo negro o algo y no puedo no sé es como si había un blanchito blanco he visto como caían delante mía no he entendido nada de lo que había tonto de mí también que tenía que haber pues mirado más y ya está pero no he mirado y he caído en lo mismo que la persona que tenía delante así que por cierto me hizo mucha gracia un comentario de una persona vale que me dice en el minuto no sé qué locazo dijo x palabras chicos vale ya está o sea madre mía no podemos ser tan sabes no sé porque dije una palabra o dije coño o algo así sabes y que pasa y no pasa nada no sé es que de hecho no es ningún insulto tampoco vale yo intento siempre ya sabéis hablar bien family friendly etcétera etcétera pero chicos que no pasa absolutamente nada que alguna cosita pues de vez en cuando pues se escapa así o lo que sea y sabéis no es ni voluntario ni nada ni mala fe vale yo ya he hablado esto con youtube y de hecho con la manera de youtube y ya lo tenemos claro no es una cosa que utilicemos ni para insulto ni nada mala fe una expresión cualquiera como si digo hostia sabes pues no pasa nada vale así que no entiendo cómo se alteráis tanto cuando seguramente luego esa persona hable hasta peor pero bueno no pasa nada eso es verdad y ahora que digo esto y para pensarlo es verdad hay mucha gente de suscriptores que piden un comportamiento me han echado el palante este la habilidad pues hay muchos suscriptores que piden ahí un comportamiento sublime perfecto puja madre mía locazo tu vocabulario y mira que nunca suelo hablar mal ni nada como mucho me cago la leche y esas cosas pero luego ellos me gustaría verlos en la vida real como hablan y como se sabéis o sea sería espectacular poder verlo porque seguramente de cada cinco palabras cuatro serán tacos porque es que he visto casos he visto casos incluso de alguna persona que ha venido criticando por comentarios luego me he ido a su canal por casualidad tenía algún vídeo y madre mía como hablan sabes madre mía y chicos yo ya he llegado así que chicos vamos a ir al siguiente parkour por cierto si escucháis algún ruido de fondo o algo es que hay un camión debajo que está descargando en un almacén o en la tienda de comida y madre mía el ruido que hace pero bueno espero que nos escuchen mucho y chicos nos vamos al siguiente parkourcito y nuevo parkour para hacerlo por aquí pim pam ui va pim pam ui va madre mía nuevo parkour pim 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 venga en toda la cabeza madre mía cuantas rubias que hay aquí no cuantas rubias skin base roblos o rubias simplemente la leche chaval madre mía eh este nivelito ahí va digo porque han caído ahí vale esto lo del láser que da vueltas vale vueltas y vueltas vueltas para caerse el tito locazo se vuelve a caer perfecto chicos 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 quedan muy pocos días para que salga pokemon spade pokemon escudo quiero que me digáis en comentarios si alguno de vosotros se va a comprar el juego de pokemon vale y chicos recordad que si alguno se lo va a comprar en instant gaming que tenéis el link en la descripción os va a salir más barato que es donde yo me lo he comprado ya tengo incluso el juego instalado en mi nintendo switch vale la precarga ya la hice así que si te ahorras dinerito y si entras desde el enlace que está en mi descripción vale pues colaborarías conmigo vas como recomendado por mi y nada es una muy pequeñita ayuda vale pero que algo es algo vale y es nada o sea te ahorras dinero entras recomendado por mi parte y encima me puedes ayudar madre mía no se si esto guay no es que y no cuesta nada a ver a ver iba a decir es gratis si entrar y eso si hombre el juego no el juego también te lo compras pero que te ahorras dinero o sea está rebajado creo que lo han rebajado un 20% en instant gaming o algo así y aparte de pokemon espada y escudo y muchos más juegos también chicos yo ahí en esa página pues me he comprado el pokemon me he comprado el fifa me he comprado no se si alguno de los sims también etcétera que por cierto chicos dejad en comentarios aunque creo que haré una votación en la pestaña comunidad vale así que en la pestaña comunidad chicos ir allí a votar os gustaría que suba algo algo de los sims vale de los sims 4 me podría montar algo pero no del rollo ay la familia tali no 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 me podría montar algo guapo me podría montar alguna cosa chula vale pero claro siempre y cuando pues os guste la idea y tal siempre me había gustado a mi subir los sims siempre no se estaba yo ahí con ganas de subir los sims es un juego que me gusta bastante y me gustaría saber si os molaría que los subiera y hacer algo 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 especial ahí en los sims que por cierto para algo especial en los sims mira ve acabo de llegar el parkour otra vez pues si os molaría ir a la pestaña comunidad y votad vale porque tengo una idea para hacer en los sims la cual dependería totalmente de vosotros y pasaría en los sims totalmente lo que vosotros quisierais que pasara vale chicos así que dadle mucha caña porque puede ser muy guapo muy divertido y puede estar muy entretenido así que chicos yo voy a esperar a que termine este parkour para no molestar a la gente vale y una vez termine el parkour empiezo otro así que nos vemos en el siguiente parkour y ya estamos en el siguiente parkourcito primer nivel de color amarillo vale pues vamos guay vamos bien vamos para arriba vamos a entender cuantas rubias chaval mira mira 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 con aquella invasión de rubias chicos invasión de rubias y encima el primer nivel es amarillo el primer nivel también es rubio madre mía chaval cuantas rubias que está pasando hoy en Roblox con las rubias ay y jose antonio no está pobre jose antonio chicos pobre jose antonio pues dejadme eso en comentarios vale si queréis que hagamos lo de los sims y esto me lo dejáis en comentarios de hecho bueno en comentarios si votamos en pestaña comunidad del canal vale y así yo también pues me hago una idea de si os molaría o que vale este tornadito me acuerdo en su día que me costaba un montón vale vale y este por dentro puedo verdad vale por dentro puedo por dentro puedo vale pues esto va a ser difícil vale no no en el último salto del tornado en el último salto del tornado que cabreo que me pillo mira si no me sale a la siguiente lo dejo porque yo sé que ese nivel a mi no me sale o sea yo a ver tengo que reconocer mis límites no es nada malo ni nada reconocer tus límites saber donde no eres bueno no pasa nada no significa nada malo vale y hay que saber reconocer los límites de cada uno cuando no llega cuando no le sale así que yo reconozco que el nivel del tornado es un nivel que a mi me puede muchísimo y pues bueno pues no me termine de salir es que encima son muchos nivelitos tío es que viene pim pam pim pam son un montón tío encima este encima este ya empezamos ya empezamos ya empezamos madre mía vale vale este por dentro ya por dentro por dentro aquí caigo en cualquiera aquí no sé ni en cual caigo vale vale y aquí donde hay que llegar adiós hasta allí sabes pues nada esperamos a dar la vuelta no esperamos a dar la vuelta uy que me caigo aquí madre mía chaval el tornado eh el peor nivel del mundo para mi mirad 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 el nivel del tornado es que es enorme todo el parkour este eh vale se supone que tengo que llegar aquí y luego irme madre mía son niveles muy parecidos vale hasta aquí luego de aquí a aquí vale 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 digo como no me lo pase me voy ya de aquí y vamos me rindo sabes hay que saber cuando rendirse de locazo pero si te lo has pasado ves como tú puedes ya 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 bueno si a veces a veces si a veces no vamos a ver pero que es el nivel que más me cuesta desde luego con diferencia eh vale esto por acá esto por acá mira incluso podría llegar aquí perfecto perfecto vale por allí no madre mía el caminito está marcado ya el difícil sabes del rollo venga si te lo haces te va a hacer el difícil vale hay que ir por donde las luces por donde puedes caer vale pues me vengo yo por aquí me vengo yo por aquí me vengo yo por aquí es que sé que en cualquiera de estas se me olvida saltar sabéis no el techo uff uff no pero que ha pasado ahí madre mía tío es que ni me cae la cabeza con el tornado pues chicos lo vamos a dejar por aquí porque si no me cabreo y no me voy a pasar el tornado más veces lo dejamos por aquí chicos reventar el botón de like y nos vemos en siguientes videitos chao chao bienvenidos a mister locazo 86 entretenimiento puro espero que lo disfrutéis una dosis de diversión al puro estilo dragon ball junto con su perro super saiyan goku es el mejor